Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los problemas de circulación. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero hablarles hoy de algo que nos han estado preguntando que es sobre los problemas de circulación. Hay personas que si se sientan por mucho rato, les vienen los problemas de circulación, tienen problemas de circulación con las manos, con los pies, las extremidades especialmente y los problemas de circulación son bastante comunes, sobre todo según la persona va entrando en más edad, entre las personas ya mayorcitas de edad, pues van teniendo cada vez más problemas de circulación. Esos problemas de circulación traen otros problemas, pero yo me quiero enfocar en la solución. ¿Cuál es la solución a los problemas de circulación? Voy un momentito a la pizarra, fíjense. El metabolismo, la palabra metabolismo, ¿verdad? Metabolismo, ¿verdad? Metabolismo. Es una palabra del español que viene del griego meta. Meta quiere decir movimiento, como cuando usted dice un cáncer es metástasis, que es un cáncer que está en movimiento, un cáncer que se está regando a través del cuerpo, ¿no? Así que cuando está hablando de meta, que es el origen de la palabra metabolismo, estamos hablando de movimiento. ¿Qué pasa? El metabolismo tiene que ver todo con el movimiento. ¿Qué pasa? Uno de los movimientos principales, ¿verdad?, es el movimiento de la circulación. Todas las células del cuerpo necesitan oxigenación, necesitan nutrientes, pero la forma en que le llegan esos nutrientes a las células, digamos, esta célula que está aquí abajo, en la punta del dedo gordo del pie, ¿verdad?, va a recibir oxigenación basado en que cuando usted respira, eso entra a los pulmones. En los pulmones hay un intercambio entre la sangre y los pulmones, donde ahí la sangre recoge oxígeno y lleva ese oxígeno a través de la circulación hasta acá abajo. Acá cuando llega y le da el oxígeno a la célula, esa que está chiquitita allá abajo en la punta del dedo gordo del pie, hace dos cosas. Una es que le da oxígeno a la sangre, pero el bióxido de carbono, que es lo que la célula usó como desperdicio de su respiración anterior, también se lo devuelve a través de la circulación para atrás, ¿ok? La que va allá va por las arterias y la que regresa, regresa por las venas, ¿no? Pero básicamente el cuerpo depende de ese movimiento que se llama la circulación, ¿ok? Por ejemplo, si usted tiene problemas de circulación o tiene una abuelita, un abuelito, alguien que está teniendo problemas de circulación, pues hay algo que está pasando malo con el metabolismo, porque el metabolismo tiene que ver con movimiento y va a tener todo que ver con la circulación. Las soluciones principales que existen para eso son principalmente una causa principal de mala circulación es la deshidratación. Fíjense, hay muchas personas que poco a poco se van deshidratando y no se dan ni cuenta. Si usted observa la piel de una persona envejeciente, va a notar que generalmente está bien cuerudita, bien sequecita, bien escamosa. Usted observa la piel de un niño jovencito, recién nacido, va a ver que está bien lozana, bien húmeda, bien mojadita. O sea que según el cuerpo se va envejeciendo, tiene la tendencia a deshidratarse, a resecarse, a arrugarse. Básicamente uno de los problemas más grandes que causa problemas de circulación es la deshidratación, no suficiente agua. ¿Cuánta agua se necesita? Pues realmente se necesita usar la fórmula como la que nosotros usamos, usted dice los kilogramos del cuerpo en peso, lo divide por el número 7 y eso le va a decir cuántos vasos de agua le tocan al día de 240 mililitros. Si lo está calculando en libras, pues usted dice las libras del cuerpo dividido por el número 16 le da lo mismo en términos de vasos de agua de 8 onzas. Ahora fíjense que estamos hablando de agua a agua, no estamos hablando de jugo, de refresco, de café, es solamente puro agua. ¿Qué pasa? Es la medida en que una persona por ejemplo, si una persona pesa 70 kilogramos ¿verdad? Lo divide por 7 le tocan 10 vasos y vamos a decir que esa persona por decir algo se toma 6, pues si se toma 6 le están faltando 4. Poco a poco eso va tomando un precio, eso va acumulando una deshidratación. La solución del cuerpo humano cuando está falto de agua es que la conserva, la trata de conservar. La forma en que el cuerpo humano trata de conservar el poquito agua que tiene cuando escasea es que produce una hormona que se llama vasopresin. Vasopresin es una hormona que hace lo mismo que dice el nombre, presiona los vasos sanguíneos. Quiere eso decir que cuando una persona está empezando a deshidratarse de lo primero que pasa es que aumenta el vasopresin, que es una hormona que el cuerpo produce precisamente como tiene poquita agua para evitar que se le vaya la poquita que tiene y al aumentar el vasopresin presiona los vasos sanguíneos, eso sube la presión y evita que el poquito de agua que queda se le vaya. ¿Qué pasa? Usted quiere realmente resolver el problema de circulación tiene que mejorar y tiene que eliminar la deshidratación y tiene que ponerle agua, pero agua suficiente basado en esto. Ahora, lo otro que ayuda a recobrar fuera del agua, que ayuda a recobrar la circulación, le va a parecer medio extraño, pero es la verdad. Es la verdad en base a la ciencia, en base a la ciencia actualizada. Ya se descubrió lo siguiente, lo que más causa circulación dentro de las arterias, dentro de los capilares, lo que más causa es que hay que tener agua, hay que tener agua aquí, agua, pero ¿qué pasa?, ya se descubrió que cualquier parte del cuerpo donde le de la luz, donde le de el sol, el sol que tiene la gama electromagnética completa de luz, cuando esos rayos, que es energía radiante, da en el cuerpo, la luz viaja a través del cuerpo. Fíjese, usted puede pensar que si la luz le da aquí, no llega hasta acá, pero si llega, porque si usted se fija bien, usted mira el sol, usted puede ver a través de la palma de su mano, usted puede ver la imagen del sol, porque el cuerpo está construido de proteína, la proteína está construida de aminoácidos, los aminoácidos son como cristales, quiere decir que en efecto usted tiene un cuerpo como de cristal y básicamente la luz viaja a través del cuerpo. Se ha podido demostrar que usted coge sol en una mano y esa luz viaja hasta la punta del gordo, del dedo gordo del pie, quiere decir que básicamente si usted quiere resolver un problema de circulación para un envejeciente, para alguien que quiera ayudar, necesita dos cosas, agua y sol. Un poquito de sol en las piernas o algo, 10 minutos al día, lo que sea. Por ejemplo hemos tenido casos de personas viejitas que tienen mucho hongo en los pies, que ya le estaban supurando, problemas de circulación, le pedimos a la persona, saca a tu abuelita, saca a tu abuelito a que coja 10 minutitos de sol solamente, por la mañana o por la tarde, 10 minutitos de sol en las piernas solamente, protegiéndole el resto del cuerpo. Y es increíble que tomando agua y poniendo la luz solar, como la luz solar también mata los hongos y también aumenta la circulación, problemas resueltos. Y esto se los comunico pues, porque la verdad siempre triunfa. Gracias.